Tenía la persona más buena que podía haber encontrado de confitero, que hubiera estado antes en la Santos. Y un amigo mío me lo recomienda y se vino conmigo. Y yo desde aquella le adoré, porque es que le tenía tanto respeto y tanta estima que ya, bueno, yo no lo que sé. Era una persona que no levantaba la luz del trabajo. Y yo, cuando una vez le pago, le metí 5.000 pesetas más. Y claro, pero no fui tan poco discreta, porque podía darse el caso de que fuera prueba. Pero cuando contó el dinero, dijo, no se equivocó. Dijo, ay, perdón, no, no me equivoqué. Es que yo lo subo porque ese dinero no es mío, soy yo. Porque es que usted es tan buena persona, tan buena, tan buena, que se lo merece. No le hago favor ninguno. Y entonces, dijo, bueno, es la primera vez que me suelen el suelo sin tener que pedirlo. Y dijo, bueno, pues entonces le voy a hacer una proposición. Dijo él, vamos a ver, si yo le firmo unas nóminas de las pagas extras y usted, y no me las paga. Y usted me aumenta para después el sueldo, para después tener opción a tener mejor pensión. Dijo, y ya fue mi par de tratos hechos. Y mi padre tenía gestoría. Y se lo, se lo expliqué y ya fue aceptado todo. Ya fue todo aceptado y todo así resuelto. Y entonces, pues una maravilla, pero tuve la desdicia de que por causa de un pelo de perro, de un pelo de perro, que tenía un pastor alemán, le salió un tumor en el hígado y ya se lo llevó.